Hemos estado atravesando por varios días de problemas con nuestra hija, con mi hija Jerry, la hija de Amparo, la esposa de Manuel. Comencemos. Nace la hija de Manny Cruz. Su esposa sigue en estado delicado. La bailarina Jerry Peguero, esposa del cantante Manny Cruz, dio a luz a la bebé Montserrat, pero su estado de salud es delicado, dijo llorando la madre de Manny. Agregó que esperan que la niña no haya venido con ningún problema y que ya puedan hacer el tratamiento que Jerry necesita para combatir el COVID. Llorando, Milagro Sánchez pidió a las personas que no se tomen el COVID-19 a relajo y se cuiden. Esto está matando mucha gente en el mundo y la gente no se sigue cuidando, lamentó la madre del intérprete de Bailando Contigo, aparentemente, la cirugía que informó Manny la mañana de este martes se trató de una cesárea, y la criatura se encuentra bien. Según informaciones suministradas a Diario Libre, Peguero recibió oxígeno. Manifestó que Jerry estará siendo sometida a un tratamiento para combatir esta terrible enfermedad. Por favor sigan orando, confiamos en Dios, dijo entre lágrimas la escritora Milagro Sánchez. Les pido con toda mi alma una cadena de oración por la vida de mi esposa Jerry y nuestra bebé Monserrat que viene en camino, estará entrando ahora mismo en una cirugía de emergencia y necesito de sus oraciones, por favor. En el nombre de Jesús, fueron las palabras exactas del cantautor en una publicación en su cuenta de Instagram, la cual ha acompañado de una imagen en negro con emoticon de manos rezando. Las reacciones no se hicieron esperar, pues al momento dicha publicación cuenta con más de 40 mil me gusta y 7 mil comentarios de amigos, colegas y fanáticos, quienes le han dejado mensajes de aliento al artista. En noviembre del año pasado la pareja, que se conoció en el año 2010 mientras participaban en un musical y se casó en julio del 2015, dieron las buenas nuevas de que esperaban un segundo bebé, del que posteriormente anunciaron el sexo. Una niña a la que llamarán Monserrat Cruz Peguero. Manny Cruz y Jerry Peguero se conocieron en el año 2010 mientras participaban en un musical. Se casaron en julio del 2015. Luego procrearon al pequeño Mateo, hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!